Muy bien, qué bueno que están todos en esta noche, qué lindos se ven, siempre cuando vienen a la iglesia se ven bellos así cuando tú necesitas un lift o algo así que te levante la hermosura, ven a la iglesia, aquí te llenas de hermosura, aleluya ¿Cuántos nos visitan por primera vez en esta noche? ¿Alguien levante su mano? Le tengo un regalito, a ver ustedes nos visitan por primera vez, qué bueno miren un regalito para ustedes, tenemos estas nuevas camisetas que estamos preparando para Eastern y dice Jesús murió como Cordero, resucitó como Salvador y regresa como Rey, amén y por atrás dice Cordero, Salvador y Rey, ven te la regalo para ti, tengo otra más, ven Claro que sí, bienvenidos, un aplauso fuerte, qué bueno que nos visitan, ok, van a estar disponibles estas camisetas allá afuera Muy bien, ¿cuántos están listos para la Palabra de Dios? ¿Cuántos están listos? Preparan sus corazones, estén conmigo, vamos a entrar y nos vamos a meter profundamente en el amor de Dios en el poderoso amor de Dios, en el eterno amor de Dios, así que abran sus Biblias, si tienen sus Biblias si les gusta todavía el libro, el texto, a mí me gusta leer en vez de la computadora del iPad pero bueno, ya casi todos tenemos Bible App, gloria a Dios por Bible App, amén subamos, vamos a la Palabra del Señor Primera de Juan 4, 16 a 18, dice así nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo y esta parte, esta es la parte buena en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor si tenemos miedo es porque tememos al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor en estos tiempos parece como que el miedo en toda la gente se ha aumentado quizá algunos de estos están aquí temiendo las circunstancias que estamos viviendo será que vamos a tener una crisis financiera que va a estar fuera de control que venga una inflación que se corra más rápidamente de lo que pueden frenarla será que los rusos nos van a invadir algunos de ustedes han pensado será que los rusos se van a desatar una tercera guerra mundial para donde corremos y vivimos en la Florida no tenemos ningún estado donde escapar el temor el temor que llena terriblemente las mentes y los corazones de las personas y las noticieros son expertos en promover el miedo expertos en promover el temor les quiero contar una historia años atrás en la segunda guerra mundial hablando de guerra si hablando de guerra un soldado americano cuando estaba en Estados Unidos luchando contra Japón se encontraba en Okinawa él y su grupo de soldados estaban luchando contra los japoneses entre la lucha, la batalla, el humo, las bombas, las balas uno de ellos de repente se queda separado de su grupo se queda solo, se encuentra solo y de repente puede escuchar como el enemigo japonés se iba acercando hacia donde él estaba él no sabía que hacer y rápidamente encuentra unas cuevas se esconde en esta cueva y se queda quieto esperando que los japoneses no lleguen a verlo esperando poder sobrevivir en la excursión de los japoneses que iban avanzando en dirección a donde él estaba pero al escuchar que se acercaban más él oró Dios mío Dios mío por favor ten misericordia líbrame de estos enemigos inmediatamente él vio como una araña empezaba a tejer una telaraña enfrentada de la cueva y él dijo Dios mío ¿cómo es posible? yo necesito algo fuerte yo necesito una pared de ladrillo, de piedra y tú pones una telaraña quedó aún atemorizado a ver que esta telaraña se iba formando en la puerta y escuchaba como el ejército japonés se iba acercando cuando llegaron los japoneses cerca del área empezaron a buscar en todas las cuevas él estaba listo él estaba armado dijo bueno de aquí yo no me voy solo yo me voy por lo menos me llevo uno estaba listo para defenderse estaba preparándose para morir porque dijo aquí me van a encontrar pero cuando se acercaban los japoneses justo a la cueva donde él estaba dijeron aquí no hay que entrar porque cualquier cuerpo que hubiese entrado hubiese roto esa telaraña y pasaron de lejos ya se quedó Dios mío que impresionante a veces uno piensa que necesitamos una pared de ladrillo pero una telaraña es más fuerte que una pared de ladrillo en esta noche vengo a decirte que Dios obra en maneras tan impresionantes más allá de lo que tú puedas entender y comprender que tu fe tiene que creer en esta noche vengo a darte un mensaje de fe y de esperanza porque tu Dios es el Dios del último segundo siempre pero nunca llega tarde tu Dios está en control de la situación que están pasando ármate de fe y ármate de esperanza porque Dios nunca llega tarde tú sabes todos tenemos problemas y circunstancias que estamos viviendo quizá no es solamente el escuchar todo lo que está pasando en este mundo hace dos años estábamos luchando contra al COVID que llenó el corazón de temor de muchas personas ahora la guerra ahora las diferentes cosas quizá en tu corazón no hay ninguno de esos temores pero estás pasando por algún problema que te llena de temor de desesperanza de saber cómo voy a salir de esta situación quizá no estás pensando en la tercera guerra mundial que pueda pasar en Europa en tu casa quizá hay una tercera guerra mundial que se está estallando en la lucha con tus hijos en la lucha con la vida las finanzas los negocios a veces parece que una tercera guerra mundial está por estallarse no muy lejos de casa entonces el temor siempre está ahí a la puerta hola aquí estoy aquí estoy a distraerte una vez más ahora vamos a aprender de la historia de nuestro querido soldado americano ciertos aspectos de cómo confrontamos la vida y las situaciones que vienen a nuestra vida ¿amén? están aquí ¿verdad? muy bien vimos que él obviamente se encontró en una situación engorrosa en un peligro ¿verdad? como los que muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles de temor el temor es un sentimiento que Dios nos dio desde que nacemos hay temor es un sentimiento que nadie lo puede quitar hasta los insectos tienen miedo no tendrán razonamiento no amarán no sé si aman o no pero sí tienen miedo cuando está una cucaracha caminando y le haces así cerca sale corriendo ¿por qué? porque tiene miedo a morir todos tenemos miedo es un sentimiento está ahí presente ahora el problema no es tener miedo el problema es ¿qué hacemos con ese miedo? o sea Dios puso ese miedo en nosotros para ayudarnos para ayudarnos a saber que no pasar del borde por temor a caerme a no meter la mano en el fuego porque me voy a quemar ¿verdad? o sea el miedo es lo que a veces nos ayuda a no caer en peligro el miedo es lo que te ayuda a frenarte de no ir a 120 millas por hora en la calle porque quizás hay un policía ahí cerca ¿verdad? de cierta manera el miedo obra a favor de nosotros de cierta manera Dios lo puso ahí para causar en nosotros reacción a actuar correctamente ¿verdad? pero el problema con el miedo es que siempre quiere estar presente quiere enseñorearse de todas sus decisiones quiere tomar lugar quiere construir casa quiere construir muralla quiere edificar en ti para que continuamente tengas miedo a todo miedo continuamente prende la noticia miedo las noticias veas tu cuenta de banco miedo como voy a pagar la renta tu esposo tu esposa te está dando problemas miedo a que va a pasar con tu matrimonio tus hijos son teenagers de repente te están dando hard time y miedo a que va a pasar con ellos miedo continuamente ahora sabemos que el miedo siempre va a estar ahí ok pero es hermoso ver como en proverbios que dice en proverbios nueve días no estaba en la pantalla no te preocupes el principio de la sabiduría es el temor a Dios ok ok señora que tengo que hacer con el miedo tengo que aprender a manejarlo tengo que canalizarlo correctamente tengo que aprender a vivir en una manera en la cual me ayuda el temor a tomar decisiones de fe ¿a qué me refiero con eso? el temor siempre va a querer opacar tu fe el temor siempre va a querer hacerte dudar hacerte pensar de que no hay salida de que no hay esperanza que tu situación es imposible de vencer el temor siempre va a buscar a encerrarte en una situación pero la sabiduría que Dios está buscando que tengamos es agarrar y tener el temor a Dios en pensar de que si Dios prometió estar con nosotros yo no voy a dudar y eso es sabiduría entonces cuando viene el miedo a tocarte la puerta por cualquier situación que estás viviendo es el momento de activar tu fe o sea necesitamos aprender a activar nuestra fe gracias al miedo porque cuando te da miedo una situación que estás enfrentando es el mejor momento para decir pero Dios dijo esto pero Dios prometió no dejarme pero Dios prometió cuidarme Jesús prometió estar conmigo siempre y hacer morir el temor en el versículo que acabamos de leer en primera de Juan dice el perfecto amor echa fuera el temor perfecto ahora que significa el perfecto amor porque a veces pensamos que el amor de Dios es más para hacerme sentir valioso para hacerme sentir que no estoy solo para hacerme sentir que soy recibido por Él que no que no tengo que sentirme triste ni abandonado esa como que creemos que el amor de Dios solamente para cuidarnos para hacernos sentir bien para sentirnos de que valemos pero el perfecto amor de Dios va más allá porque necesitamos aprender que el perfecto amor de Dios es como el amor de papá es el amor de padre es ese amor de papá que protege es ese amor de papá que cuando el niño se cae sale corriendo mi hijito que pasó te lastimaste te diste donde te duele es ese amor de papá que cuando necesitamos su protección podemos levantar las manos y saber que papá no levanten sus brazos ese es otro tipo de amor porque el pensar que que el amor de Dios es un amor de estrellitas de lucecitas y de chocolates no me sirve para nada a veces cuando estamos en problemas difíciles pensar que solamente el amor de Dios es para hacerme sentir bien no es suficiente necesitamos una acción y es ahí cuando aprendemos que en el perfecto amor de Dios encontramos lo que necesitamos para echar fuera el temor porque el perfecto amor de Dios me dice tú cuando estés pasando en situaciones difíciles yo voy a estar contigo cuando estés pasando por el fuego no te va a hacer daño cuando cruces los mares no te van a ahogar ese es el perfecto amor de Dios el amor de papá el amor que te dice aunque la cuenta esté en cero para mí no hay nada imposible si yo pude multiplicar el aceite y la harina de una mujer viuda que se encontraba en la peor situación de su vida ten fe ten fe que yo puedo multiplicar también las cosas que tú necesitas ese es el amor de papá ese es un verdadero amor el amor perfecto el amor perfecto que ahuyenta al enemigo ese es el papá de los músculos ese es el papá alto fuerte de músculo que nadie se mete con su niña con su niño ¿verdad? no mi papá y de repente sale así mostrando un bicep un six pack impresionante ¿quién se va a meter con eso? ese es tu papá tiene que pasar a pensar tu papá es cinturón negro aleluya cuando el enemigo quiere venir contra ti él sale ese es tu papá ese es perfecto amor eso el temor no tiene lugar con la fe el temor activa la fe usa el temor para activar la fe cuando te sientas oh ¿qué voy a hacer? Señor tú prometiste yo voy a creer y echas fuera el temor le dices al temor no tienes lugar aquí no puede haber lugar para el temor en tu vida no importa lo que esté pasando pues si se desata una tercera guerra mundial y que tú eres hijo de Dios eres hija de Dios tú vas a estar cuidado o si no nos lleva si no nos lleva con él ¿qué tenemos que temer? ¿hambre? pues si pasas un poquito de hambre quizás ya estás diciendo vamos a adelgazar un poquito pues si no hay gasolina para el carro ahí está la bicicleta me dijo vamos a adelgazar un poco también hacer un poco de ejercicio pero necesitamos aceptar la situación que está viniendo entendiendo que el amor de Dios está para protegernos y cuidarnos siempre siempre porque a veces pensamos una telaraña Señor una telaraña o sea ¿cómo vas a cuidarme con una telaraña? ¿cómo es que puedo confiar en una telaraña como tu protección? y es ahí cuando entra la duda eso es el otro enemigo es la duda es la duda la duda la duda y el temor son amiguitos son panas son de la mano agarrados siempre codo a codo hombro con hombro cuando el temor esa duda ven mira que hay un candidato ven y la duda viene ahí Dios Dios no Dios Dios no te ama lo suficiente Dios no te cuida Dios se ha olvidado de ti Dios la duda la duda la duda Dios no te va a responder esa telaraña no es suficiente para ti la duda la duda la duda y a veces tenemos esa actitud de teenager esa actitud de yo sé todo yo sé yo sé yo sé cómo hacer las cosas yo sé cómo resolver el problema yo sé lo que Dios está eso no sirve por eso Jesús dijo tienen que ser como niños para entrar al reino de los cielos como niños porque un niño porque un niño corre rápido a papá cuando necesita socorro un teenager empieza no mi papá no sabe todo yo puedo hacerlo solo yo sé yo sé yo sé yo sé por eso Jesús nunca dijo tienen que ser como teenagers para venir a mí porque pero eso es otro tema ¿verdad? bueno pero es esa actitud a veces la que tenemos en nuestro corazón aprendemos esto también de nuestro soldado que está emitido la duda la duda siempre va a venir necesitamos entrenar nuestra mente y nuestro corazón a siempre rechazar la duda y hacer morir al temor porque no siempre nuestros ojos van a ver lo que Dios está haciendo no, no siempre tus ojos van a ver como Dios está obrando no siempre Dios te va a mostrar como Él está obrando a veces queremos que Dios nos diga mira voy a hacer esto voy a poner una telaraña porque esa telaraña va a confundir al enemigo y va a pensar el enemigo que no hay nadie así que tranquilo nosotros queremos que Dios nos dé toda la información que necesitamos para tener fe pero si nos da toda la información no hay fe porque la fe es confiar y esperar de que Dios está obrando de que Dios está actuando de que Dios está en control de que Dios siempre está en control eso es fe en esta noche aumenta tu fe agárrate de tu fe dile no al miedo no a la duda no, no hay lugar no puede haber lugar en ti es tiempo en esos tiempos que nos está tocando vivir es donde más fe necesitamos donde más fe necesitamos donde necesitamos agarrarnos de la mano de nuestro Dios de creer que Él nunca nos va a dejar si Él lo prometió que nunca nos va a dejar Él nunca nos va a dejar amén amén gloria a Dios sigamos 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 aprendimos no puede haber temor no puede haber duda ahora la tercera cosa que siempre viene es la culpabilidad la culpabilidad porque me pregunto si el soldado americano me dice oye que terco fui me decían vamos para allá y yo decía no es por acá o quizás él estaba pensando ¿por qué no presté atención a lo que estaba pasando para no quedarme solo y alejarme de mi escuadrón tú sabes cuando vienen los problemas la culpabilidad a veces nos hace sentir como que merecemos la situación que estamos viviendo y la culpabilidad es un primo cercano de la duda del temor porque la culpabilidad siempre te va a acusar de cuán pecador tú eres de cuánta debilidad tú tienes de cuántos errores tú cometes de cuántas veces te has equivocado y has actuado de la misma manera de cuántas veces has respondido equivocadamente cuando tú ya sabes que no tienes que responder así la culpabilidad siempre va a venir a acusarte a decirte es por tu culpa que estás pasando lo que estás pasando pero volvemos el perfecto amor de Dios el amor de papá el amor de papá es ese papá que cuando te caes levanta y te limpia las heridas es ese amor de papá que está y siempre va a protegerte cuántos papás están dispuestos a defender a sus hijos aunque saben que están equivocados tu hijo puede estar equivocado pero mamá no, 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 no mi hijo señor juez por favor es un buen niño siempre no, siempre siempre papá siempre va a creer en ti papá siempre va a creer en ti papá papá siempre va a estar esperando el arrepentimiento en tu corazón por eso por eso él dice su misericordia es nueva cada mañana porque él sabe que hay mañanas que la necesitamos más que otras él sabe que hay días en que nos equivocamos terriblemente y si aún estás pasando lo que estás pasando porque te equivocaste tienes que tener la fe para saber que en Dios todo es aprender todo es crecer todo es una oportunidad para llevarte a un nuevo lugar todo es Dios siempre va a usar toda circunstancia para ayudarte a crecer para ayudarte a avanzar para ayudarte a ser mejor en esta semana estábamos con un coach de básquetbol que fuimos a recoger no que Alejandro juega básquetbol no pero estábamos ahí recogiéndolo porque estaba acompañando un amigo y perdió el equipo de muchachos perdió el partido y nos acercamos a la mamá de la amiga de Alejandro que es la coach y nos dijo yo les digo que no algunas veces se gana y otras veces se aprende algunas veces se gana otras veces se aprende o sea nosotros necesitamos entender eso que con Dios o ganas o aprendes o vences o aprendes porque Dios siempre va a permitir que a veces que te caigas que te equivoques que metas la pata que digas lo incorrecto que tome la decisión incorrecta porque Él tiene un plan mejor Él sabe Él sabe Él sabe que si te equivocas Él tiene como resolver aleluya dale un aplauso más fuerte al Señor tu Dios sabe Él aprovecha toda oportunidad para ayudarte a avanzar para ayudarte a crecer para siempre puedas estar relacionado con Él a confiar en Él a depender en su gracia a depender en su amor a confiar en Él a depender en su misericordia eso cuando la duda venga a acusarte dices pues si tienes razón pero pero soy perdonado soy amado soy redimido la sangre de Jesús compró mi vida soy libre de la consecuencia del pecado me arrepiento no vuelvo a hacerlo más perdóname Señor aquí está tu Hijo Señor ayúdame a sobrevivir esta prueba a pasar esta situación pero nunca dudes nunca dudes de su amor nunca dudes de su protección nunca dudes que Él está ahí siempre presente amén ahora cuál tiene que ser nuestra respuesta cuál tiene que ser nuestra actitud cómo enfrentamos esta situación porque aquí está nuestro soldado que se encontraba quizá listo para atacar al primer japonés que quiera acercarse más a la cueva estaba listo para decir bueno pues si me voy a morir me llevo a uno o dos conmigo antes de morir yo también veamos una de las parábolas favoritas mía vamos a Juan en Juan Juan en Juan 15 del 1 al 10 está esta hermosa parábola de Jesús hablando a sus discípulos como Él es la vid y nosotros los pámpanos las ramas y Jesús les dice en Juan 15 5 ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no puedes hacer nada ahora quiero que vean esta foto tengo una foto de una vid ahí está ahora miren miren la clase de vid que tienes ahí en esa vid hay todo el sustento que tú necesitas ese es Jesús y ahí están las ramas ¿verdad? ahí está la rama dando fruto ahora yo quiero que analicemos un poco esto porque Jesús les dijo yo soy la vid yo soy el sustento de vida para ti yo soy el que te da lo que tú necesitas para poder sobrevivir tú tienes que estar amarrado a mí Jesús les dice en esta parábola apartados de mí no puedes hacer nada sin mí no puedes hacer nada tú necesitas permanecer en mí necesitamos permanecer en él necesitamos vivir una vida cercana a él aferrada a él creyendo a él en las situaciones difíciles en la vida que van a venir siempre van a venir los problemas vienen es ahí cuando somos probados cuando tenemos que dar la respuesta correcta de dar un fruto de dar fruto porque quiero que observemos miren esta vid en la vid no hay ninguna uva ¿verdad? no se espera fruta de aquí él es el que alimenta y las ramas apenas se ve un poquito de la rama allá arriba ahora de esa rama sale un ajito que donde ahí es donde viene la fruta ¿verdad? este gajito acá esa es la parte más débil de ese árbol esa es la parte más fácil de romper porque la fruta no viene en la rama saliendo frutitas de cada puntito de la rama la rama suelta una ramita más pequeña y nosotros cuántas debilidades tenemos la parte más débil es la parte que tiene que dar fruto es la parte débil la parte que tiene que dar fruto porque en la vida nunca vamos a ser probados por nuestras partes fuertes que las vencemos rápidamente pero es en la parte débil donde Jesús espera que tú des fruto donde tú des testimonio en los momentos difíciles donde tú quieres rápidamente resolver que en la parte es en la parte donde tiene que haber fruto amados es tiempo de que le digamos no al miedo y no al temor de que nos agarremos a Jesús y que permanezcamos en su amor que permanezcamos en él que por eso Jesús le digo después en el versículo 7 al 10 miren miren lo que Jesús le digo si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido cuando producen mucho fruto demuestra que son mis verdaderos discípulos eso le da mucha gloria a mi padre a papá le encanta cuando tú en tu debilidad en tu debilidad en vez de reaccionar equivocadamente en vez de sacar una piedra das fruto das testimonio demuestras del amor de Dios demuestras de la misericordia de Dios demuestras la fe demuestras esa fe ese fruto de fe ese fruto de esperanza ese fruto de seguridad ese fruto de confianza de saber que Dios está contigo ese es el fruto que papá está esperando uh papá le encanta ver un arro lleno de fruta una rama llena de fruto porque dice wow que es lo que necesitará mi hijo pedir y le será concedido lo que quiera será concedido pero pero tienes que permanecer en el mira y yo los he amado a ustedes por tanto como ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando ves obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor ese es el amor de papá necesitas permanecer en el amor de papá necesitas quedarte quieto en la cueva de la protección de papá esa es la cueva del amor de Dios esa cueva parece que es tu fin pero no esa cueva es la protección de Dios permanece en el amor de papá permanece en su amor y da fruto fruto de fe fruto que demuestra a todo el mundo que tú confías en Dios que tú esperas en Él empieza a dar fruto en las áreas débiles empieza a demostrar que en el amor de Dios tú puedes vencer toda tentación empieza a demostrar que en las áreas débiles en tu vida puede haber mucho fruto puede haber fruto permanece en el amor de Dios y termino con esto Romanos 8 35 a 39 dice así acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte como dicen las escrituras por tu casa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor amados permanezcan en ese amor dale un aplauso fuerte al Rey permanece en su amor permanece en Él nada te puede separar de su amor siempre vas a tener su protección siempre vas a tener su cuidado papá nunca te va a dejar vamos a cerrar nuestros ojos qué bueno que llegaste aquí esta noche si tú estás aquí no es por casualidad Dios te ama tanto que permito que tú llegues aquí esta noche o que nos veas en casa o donde sea que nos estás viendo porque Dios te ama demasiado y ese amor no es solamente para hacerte sentir bien es porque quiere amarte como papá porque Él es un Padre que ama es un Padre que cuida es un Padre que protege es un Padre que bendice es un Padre que nunca jamás 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 te va a dejar sabes la religión a veces nos enseña que con nuestros hechos es suficiente para entrar al reino de los cielos y eso no es así todos somos pecadores todos hemos pecado todos nos merecemos el mayor castigo ninguno de nosotros nos merecemos el cielo porque somos buenos ninguno de nosotros se merece el cielo porque has hecho cosas lindas la verdad es que todos nos merecemos el castigo eterno pero papá papá en su amor infinito sabiendo que un día tú nacerías y sabiendo que un día tú te encontrarías en situaciones difíciles y sabiendo que un día tú te encontrarías quizás solo apartado abandonado triste sin esperanza y sin consuelo Él envió a Jesús para que muera por ti Él envió a Jesús para morir por ti en la cruz es por medio del sacrificio de la cruz que encontramos salvación que encontramos redención que tenemos esperanza es solamente por medio de Jesús como acabamos de leer es solamente por Jesús que tenemos entrada al cielo ahora tú necesitas y yo necesitamos una relación personal y privada con Él porque así como leímos apartados de Él nada podemos hacer sin Él no hay fruto sin Él no hay vida y sin Él no hay esperanza sin Él estamos completamente solos quiero invitarte en esta noche ahí donde tú estás si tú quieres de hoy en adelante cambiar el rumbo de tu vida y empezar a caminar con Jesús cada día viviendo de su mano agarrado de su mano aguantado por su misericordia seguro en los brazos de papá yo quiero orar por ti si tú dices yo no quiero ser igual estoy cansado de vivir una vida desesperada levanta tu mano quiero orar por ti alguien dice yo necesito a Jesús alguien aquí alguien dice yo necesito a Jesús alguien alguien ay que bueno Dios te bendiga alguien más alguien más alguien más de quien adelante tu vida nunca más será igual nunca más será igual de bien adelante esto marca un antes y un después de bien adelante tu vida será transformada por el poder la gracia y la misericordia de Dios alguien más dice yo necesito a Jesús aquello que levantaron la mano pónganse de pie por favor ponte de pie no tengas pena todos los demás con los ojos cerrados ponte de pie no tengas pena allí en casa me estás viendo ponte de pie ahí donde tú estás donde tú te encuentras ponte de pie Dios te ama demasiado ponte de pie y quiero pedirles por favor que vengan aquí al frente traigan su cartera traigan sus pertenencias vengan aquí al frente quiero orar con usted traigan sus cosas si pueden Dios es tan bueno Dios es tan lindo Dios es maravilloso Él es un Padre fiel es un Padre que nos ama es un Padre bueno miren levanten cierren sus ojitos y levanten su mano y quiero que repitan conmigo esta oración y la hagan de todo corazón y ahí en casa también repite conmigo esta oración y hazla de todo corazón dile Señor Jesús en esta noche vengo ante ti reconociendo que soy un pecador Jesús me arrepiento de mis pecados perdóname y límpiame con tu preciosa sangre Señor entra en mi corazón cámbiame y transfórmame de hoy en adelante mi vida es tuya yo no quiero ser igual Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida que si yo muero hoy me encuentre en tu presencia gracias por tu amor gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios que bueno que viniste gloria a Dios amén un aplauso más fuerte Dios es bueno cada día hay una oportunidad para alguien poder venir a los pies de Cristo gloria a Dios muy bien vamos en este momento a traer nuestros dios nuestras ofrendas ante la presencia del Señor si tú necesitas un sobre enfrente tuyo uno de los bolsillitos hay un sobrecito puedes usarlo si vas a dar por Smart Giving por el texto la manera más sencilla es enviando un texto al 305-614-3303 puedes enviar a ese número un mensaje de texto poniendo la cantidad que quieres dar si es tu primera vez el sistema te va a responder con un enlace para que puedas poner tu información en un sistema seguro y de ahí en adelante ya queda eso grabado ok también para aquellos que se están dando cuenta estamos poco a poco implementando un nuevo sistema en línea si entran a iglesia jwc.org ahí van a encontrar una manera fácil y sencilla para dar también muy sencilla y pronto también va a estar nuestra aplicación actualizada de la iglesia donde vas a poder dar de la misma manera sencilla amén también está en el lobby las maquinitas de kiosco ahí puedes dar también súper sencillo pasa la tarjetita y pues bueno te dan tus records creo que ya estamos ¿verdad? oye levanta tu ofrenda bien en alto porque tenemos que creer ¿verdad? de que Dios no nos va a dejar solos amén de que Dios es siempre fiel y cuando tú das tu diezmo tu ofrenda tú estás activando promesas de Dios tú estás activando que las ventanas del cielo sean abiertas ten fe cuando tú das ten fe que Dios va a responder que Dios va a cumplir sus promesas que Dios va a hacer milagros que Dios va a hacer maravillas no es que estamos comprando un milagro sino estamos actuando en fe en su palabra porque si su palabra dice que le abrirá los cielos para bendecirnos es porque es verdad su Señor en esta noche traemos nuestro diezmo en nuestra ofrenda ante tu presencia te damos gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo por nosotros cada día por tu provisión te damos gracias por el negocio que tenemos el trabajo que tenemos gracias Señor creemos Señor amado que para tus hijos Señor el dólar es estrechado para poder hacer más de lo que en otro lugar podría hacer creemos Señor amado que los problemas económicos no van a afectar a tus hijos creemos Señor amado que aunque suba la gasolina donde suba Señor nuestros carros Señor van a consumir menos porque tú eres Dios de milagros creemos Señor amado que aunque Señor los precios suban tus hijos nunca padecerán de hambre nunca padecerán de necesidad tendremos donde dormir cada noche seguros en tus manos estaremos siempre Señor amado creemos en ti actuamos en fe y aquí está nuestro diezmo nuestra ofrenda Señor porque creemos en tus promesas que así derramarás de los cielos bendición hasta que sobreabunda son gracias Señor porque tú eres fiel recibe este diezmo nuestra ofrenda como sacrificio de amor como sacrificio de amor a ti Señor porque es por amor y en agradecimiento que traemos en el nombre de Jesús amén y amén mientras pasa y amén y amén y amén Gracias por ver el video.